Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y habilitar las notificaciones para mantenerte actualizado con la información y los eventos más recientes. La adaptación de Black Money Love rompió el récord. La adaptación mexicana de la serie de ATV, Cara para Ask, dirigida por iJabm y protagonizada por Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, rompió récords de audiencia. Un famoso periodista escribió sobre el tema en su columna. Nos encanta filmar adaptaciones de series de televisión extranjeras. La gente también ha comenzado a rodar adaptaciones de nuestras series de televisión nacionales. El último es, Cara para Ask. Fue filmado bajo el nombre de, Imperio de Mentiras, Imperio de Mentiras, y comenzó a transmitirse en el canal mexicano Televisa. Protagonizada por Angelique Boyer y André Palacio. El primer episodio se emitió el 14 de septiembre. En la generación, Prime Time, 2,8 millones de personas lo vieron con una tasa de audiencia del 16%. La serie fue la primera del día. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a nosotros, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en otro vídeo. Cuídate. Adiós.